Una quince minutos, lo prometido es deuda y les dijimos que el seis de abril íbamos a repetir esa experiencia del alcalde, responde, tú haces las preguntas, que también funcionó el pasado mes y que todavía nos quedaron muchas preguntas pendientes, nos lo han dicho los vecinos, alcalde, muy buenas tardes, Jesús Moreno. Hola, buenas tardes y además sí que quisiera felicitaros porque efectivamente ha tenido una positiva repercusión por parte de los vecinos de Tres Cantos que escucharon, que luego nos han visto en las redes sociales y que les pareció una idea muy buena, así que vamos a continuar, ¿no? Y es que nos han dicho, oye, es que yo hice una pregunta y no salió, lo hemos organizado por bloques y es que había muchísimas preguntas, han llegado muchas más durante estos días, pero lo primero vamos a recuperar aquellas que se quedaron sin contestación para que todos sepan que las preguntas se las trasladamos al alcalde y si le parece vamos a empezar hablando de deporte, ¿es deportivo, deportista o usted? Sí, 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 estoy centrado ya en el deporte, creo que es una actividad muy buena, saludable para todas las personas y animo a que la gente haga deportes. Tres Cantos tenemos un municipio muy deportista, gimnasios, instalaciones deportivas, así que todo el mundo hace deporte. Si se habla de deporte en Tres Cantos en las últimas semanas, algo de lo que se habla mucho es de esa escuela municipal de golf que está proyectada en Nuevo Tres Cantos. Por ejemplo, nos pregunta Carmen Mínguez, han sido muchos los que nos han preguntado por este tema, ¿eh? Vamos a resumir en algunas preguntas. Carmen Mínguez nos dice, ¿por qué consideran una prioridad en la oferta deportiva de Tres Cantos la creación de un campo de golf? O Víctor, desde el grupo ProResidencia, nos dice, señor alcalde, mi pregunta se basa en lo siguiente, ¿tiene usted suficiente demanda para hacer el campo de golf? Tenga cuidado, no le ocurra lo mismo con la residencia. No sé si quiere aclarar lo de la residencia antes de contestar. No sé a qué se refiere con la residencia, pero sí que, como he dicho anteriormente, el deporte es una prioridad en la gestión de Tres Cantos. Existe una demanda importantísima en muchas instalaciones deportivas, por eso vamos a construir un gran complejo deportivo en la zona norte. Vamos a construir más instalaciones deportivas y sí que hay una demanda, fíjese, hay una demanda que sin tener instalaciones hay un club, el club de Tres Cantos de Golf, que tiene más de 200 usuarios y que las necesidades que estoy viendo y peticiones por parte de muchos vecinos sí que me están pidiendo una instalación. ¿Por qué no? Es decir, pregunto a los vecinos, ¿y por qué no? Cuando tenemos un suelo dotacional deportivo para hacer ese uso, cuando tenemos agua regenerada, cuando hay demanda, cuando tenemos otros muchos sitios, zonas verdes, para poder disfrutar en familia. Por lo tanto, yo creo que es una magnífica oportunidad e instalación con una demanda y, por lo tanto, Tres Cantos contará en breve con su escuela municipal de golf. Preguntaba por qué no. Enseguida voy a hacer referencia a lo de la residencia, por si acaso se quedaba ahí en la pregunta, Víctor, queriendo añadir algo más. Pero decía por qué no hay muchas personas que hablan del impacto medioambiental. Por ejemplo, Pedro Pozas nos pregunta, ¿por qué un campo de golf destruyendo un encinar centenario en el Parque del Este de Tres Cantos, mientras el aula de medioambiente, las vaquerizas, se encuentra, dice, abandonada, con poca actividad, a pesar de que hay algunas propuestas como un gabinete de historia natural? Pero bueno, por el campo de golf. Sí, yo creo que nuestro vecino desconoce un poco lo que se está haciendo en Tres Cantos. En primer lugar, no es un encinar centenario, porque, por desgracia, no tenemos nada centenario en nuestro municipio. Es una parcela dotacional deportiva, en el cual, si hay 8 o 10 encinas, en el futuro va a haber 200 encinas. Es decir, que se van a plantar mucho más árboles, más vegetación, más naturaleza. Como he dicho anteriormente, todo regado con agua regenerada. Tenemos espacio para ello y, además, hay una demanda importante. Ya he dicho que hay un club que, sin tener instalación deportiva, están jugando fuera en otros municipios. Y también desconoce lo que se está haciendo en la Lola de la Naturaleza. La Lola de la Naturaleza, como sabe, está ubicada en el Parque Central, en las antiguas vaquerizas. Se realiza un trabajo importantísimo todos los días, por las mañanas, en el cual, gracias al contrato que tenemos con una especialista, estilita, todos los colegios de Tres Cantos acuden por las mañanas a participar en el huerto y en las actividades que se realizan. Por lo tanto, sí que hay una actividad muy importante por las mañanas. Y luego, los fines de semana, hay talleres, hay cursos para las familias, pues desde nidos o hacer jabones o plantas aromáticas, en el cual yo he asistido. Por lo tanto, sí que invito a nuestro vecino que se informe a través de la revista o a través de la web municipal y va a ver que hay una gran cantidad de actividades en el Aula de Mediamiente de las Vaquerizas. Hacía referencia al Club de Gol de Tres Cantos. Ellos también nos han hecho llegar una pregunta. Claro, ellos dicen que se agrupan a buena parte de los aficionados tricantinos al golf y ellos ya directamente le quieren preguntar al alcalde si se han iniciado ya las actuaciones para realizar el proyecto de esa escuela. Sí, efectivamente. Sí, efectivamente. Seguimos lo que marca nuestro plan general. Tenemos que elaborar un estudio de detalle, que es un documento de planeamiento donde va incluido lo que es el proyecto y también va incluido la declaración de impacto ambiental. Cuando tengamos esos documentos, se tramitarán como cualquier otro documento. Y cuando tengamos aprobado todos, pues sacaremos la licitación, la construcción del campo de golf. Y sí que la verdad es que me gustaría que pudiésemos ya el año que viene, a finales del año 2018, poder jugar ya en la Escuela Municipal Pública de Golf de Tres Cantos. Bueno, pues si le parece vamos a escuchar, para terminar con este tema del campo de golf, una propuesta que hacen desde la Asociación de Vecinos para conocer la opinión de los tricantinos acerca de esta instalación. Hablo en nombre de la Asociación de Vecinos de Tres Cantos. En primer lugar, sí ha valorado al alcalde que una parte muy importante de los tricantinos estamos en contra de esta construcción, mientras no se atiendan otras necesidades que entendemos más importantes y más perentóreas. Y, por otra parte, preguntarle si está dispuesto a promover una consulta popular que viene recogida en el artículo 71 de la Ley de Bases del Régimen Local cuando estipula que para asuntos de especial relevancia se puede consultar al pueblo. ¿Se plantearía hacer una consulta popular para zanjar el tema? Bueno, contestando a nuestro vecino, le diría en primer lugar que Chile tiene datos de que hay una mayoría inmensa que hay aquí en el campo de golf. Entonces, habría también que presentar esas pruebas o esos datos que tiene. Yo la inflación que tengo, y es la inflación que recojo diariamente en la calle, por el club, vecinos, redes sociales, efectivamente hay una demanda. Y como hay otra demanda, pues para otras instalaciones, de tenis, de pádel, de squash, de piscina. Por lo tanto, tenemos esa oportunidad y Tres Cantos contará con el campo de golf. Mire, yo soy una persona que para mí los programas electorales no son sugerencias, son compromisos. En mi programa electoral, con el cual me presenté en mayo de 2015, estaba comprometido a hacer un campo de golf, una escuela municipal de golf y se hará. Hablaba de otras sugerencias, otras prioridades e infraestructuras en deporte. Vamos a cambiar al patinaje, si le parece. Porque el patín pata en Tres Cantos, el club, nos pregunta, dice, sin querer levantar por Vareda. Avisa. ¿Para cuándo la reparación de las pistas de patinaje de Laura Oter? Ya sabemos que es la condensación, pero también puede provocar graves accidentes con lesiones graves. También Javier Carrasco, en torno a esas pistas de Laura Oter, dice que tiene una iluminación que las inutiliza para jugar en serio. Que se piensa hacer algo. Sí, mire, otro día incluso estuve ya con el concejal de deportes visitando las instalaciones. Entonces, hace tiempo ya ampliamos las instalaciones para que tuviésemos dos pistas de patinaje y poder tener más uso, en concreto, para este club. Estas instalaciones tienen un problema desde su construcción, que es la condensación. Cuando se produce ese frío fuera y calor dentro, se produce una condensación que, efectivamente, parece que hubiese goteras, pero no las hay, ¿no? Hemos estado trabajando con los servicios técnicos para intentar solucionarlo y a fecha de hoy todavía no tenemos una solución real para este problema. Seguimos trabajando y en cuanto la encontremos lo pondremos en marcha. Y con respecto al segundo tema, que era la iluminación, efectivamente, vimos que hubo focos que no estaban iluminando. Ya dimos parte a los servicios de mantenimiento y estarán seguro que trabajando en ello ya. Pues quedamos pendientes de esa posible solución para la condensación. También, hablando de patinaje, pero en otro aspecto, el Club Patipatán dice que nos gustaría saber si hay alguna ordenanza que regule la actividad del patinaje en el carril bici. Y que dice, fíjense, sigue en pie la invitación que le hicimos para que viniera a patinar con nosotros y a divertirse. Quiero que me responda a las dos cosas. Pues yo, como he dicho anteriormente, pues estoy metido bastante en actividad deportiva. Pues le cojo la palabra y posiblemente algún día podamos ir a patinar. Existe una normativa del uso de los carriles bici por parte de los medios que puedan utilizarlos y, de lo luego, pues tenemos que cumplirlo. Hay que ir poco a poco, también con tranquilidad y consolidando una serie de actividades que antes no existían, ¿no? Hay que seguir informando a los vecinos que no se pueden andar por el carril bici, que es para el uso de bicicletas y demás equipos. Yo creo que poco a poco los vecinos de Tres Cantos se irán concienciando y consolidando el uso exclusivo del carril bici para quien lo corresponde. ¿Pero patinar sabe, o lo digo, por ir con más o menos cámaras el día que se haga ese encuentro? Hace mucho tiempo que no he patinado. Espero recordar cuando era pequeño que sí patinaba. No sé si esto es como la bici que nos subió. No lo sé. Habrá que probarlo. Lo podemos probar, sí. En torno al carril bici tenemos también una pregunta que nos hacía Martín. No estoy del todo convencido con las aceras bicis porque a menudo están invalidas por peatones, que pasean su perro, que van con el carrito del niño y tal, con lo cual, o peatones sencillamente, o que hacen jogging por ahí, con lo cual no puedo ir con mucha velocidad ahí. Ni siquiera los 25 kilómetros por hora de máximo que dice la ordenanza municipal, creo. Sin pasar, bueno, aparte de que hacer bicis a veces las hay un poco estrechas, ¿no?, en la parte del nuevo Tres Cantos. Dicen, lo digo porque es que nos están dando el paso y a lo mejor al final no lo ha escuchado bien, porque cuando nos dan el paso se baja el volumen. Dice que además propone crear rutas que son un poco estrechas en la zona del nuevo Tres Cantos, el carril bici. Sí, yo creo que Tres Cantos tenemos una valoración importante, ¿no? Tenemos muchos kilómetros de carril bici que se ha construido tanto en el Tres Cantos consolidado como en el nuevo Tres Cantos, en la zona norte. Tenemos un objetivo, claro, que es la unión de estos dos carriles bici para tener una red importante y accesible a través de bicicletas. Ese es un objetivo, en primer lugar, ese cierre de ese carril bici. Y el segundo objetivo es seguir concienciando, seguir informando a los vecinos que el carril bici debe ser utilizado única y exclusivamente para la bicicleta y no para el peatón o para el cochecito de los niños. Tenemos esos dos objetivos y estamos trabajando en ello. Y a lo mejor plantear, nos dice Raúl, unas mejores instalaciones para dejar las bicicletas en la calle. Eso también, eso efectivamente también estamos trabajando. Estamos haciendo el construir mayor número de aparcamientos en las zonas públicas, estación, estaciones deportivas, colegios y además con seguridad. Estamos trabajando en ello y espero que pronto lo podamos ver. Estamos hablando con Jesús Moreno. En este espacio el alcalde responde a las preguntas que nos han mandado los ciudadanos de Tres Cantos acerca de muchos temas. Estamos dividiéndolas en bloques por seguir un hilo un poco conductor. Seguimos con Deporte. Marisol nos dice por email, soy una vecina de la zona nueva Tres Cantos donde están construyendo un nuevo polideportivo. Me gustaría saber si voy a poder utilizarlo con mi abono Tres Cantos Deporte o si va a ser una instalación privada con sus cuotas aparte. Y mi abono, por lo tanto, no serviría para nada. Tengo la esperanza de que sea una instalación municipal más y la puedo ser como el polideportivo Garaví, el Parellada o el de Islas. Muchas gracias. Pues no solamente estamos construyendo una instalación, sino que vamos a construir una segunda instalación en la zona norte. La primera instalación, que es la que está construyendo, que es una iniciativa público-privada, en la cual van pistas de pádel, la mayoría de ellas son cubiertas, gimnasio, piscina cubierta. Y el usuario, el vecino de Tres Cantos, el coste va a ser exactamente igual que cualquier instalación pública. La gestión va a ser una gestión privada, pero el coste, y contestando a nuestra vecina, es que el coste va a ser igual que una instalación pública, como el Garer Parellada o cualquier instalación municipal. Y al lado, justo al lado, y gracias a la subvención de la Comunidad de Madrid, Maré 5 millones de euros, vamos a construir otra nueva instalación deportiva, un pabellón con instalaciones de fútbol, de tenis, aparcamiento, para ampliar la oferta deportiva, que como he dicho anteriormente, pues es muy importante entre los vecinos de Tres Cantos. ¿Cuándo estaría esa instalación? ¿De qué plazos hablamos? Estamos hablando de un plazo ya más amplio, porque como saben, es una obra que se llevará a través del programa de inversiones de la Comunidad de Madrid, en el cual queremos prácticamente ya en este mes de abril, en el pleno de abril, llevar la alta actuación, en el momento que nos den el ok, elaborar los proyectos y posteriormente la ejecución. Son ejecuciones, por lo menos, hablamos de año y medio, dos años. Creo que, vamos a irnos un momentito a publicidad, creo que ya en la anterior respuesta ha respondido también las preguntas de Carmen, que nos decía que si era posible hacer en la zona de Nuevo Tres Cantos un polioportivo con piscina, nos ha dicho que sí que va a haber piscina, y Pilar Suárez, que además nos ha insistido esta vecina, dice que para cuándo unas pistas cubiertas de pádel, pero no semi-cubiertas sino indoor, que también las ha nombrado. Pues estas, si Dios quiere, a finales de este año, están ya operativas, creo que son 14 o 15 de pistas de pádel, la mayoría de ellas cubiertas. Pues ahí está esa respuesta. Enseguida vamos a hacer una pequeña pausa, seguimos con contaminación, fomento del empleo, vivienda, con más temas de Tres Cantos. Madrid Norte 100.1 Ir de compras es cansado, por eso el Ventanal de la Sierra de Colmenar Viejo te ha preparado las islas de descanso. Además, puedes recargar tu móvil o tablet. El Ventanal de la Sierra, toda la moda, deportes, belleza, restauración, telefonía, automoción y además, un hipermercado al campo. Y ahora, descansa. Centro Comercial, el Ventanal de la Sierra, ha abierto a ti, pensado para ti. Residencia Mayores Mata El Pino, nuestra experiencia es su tranquilidad. En un entorno privilegiado, habitaciones con baño, televisión, wifi, camas articuladas, salón comedor diferenciados, válidos y asistidos, calidad asistencial, terapia y asistencia psicológica a usuarios y familiares, estancias temporales, profesionalidad garantizada. Calle Ganaderos 11, Mata El Pino, 91-842-6969, info arroba mayoresmataelpino.es, junto al restaurante Azaya. López presionado, no trabaja bien, atención, se quita la furgoneta vieja de encima, asiste a Daily y ¡gol! Partilazo de Ibeco, cuatro años, 0% de interés y empieza a pagar dentro de tres meses. Los grandes siempre juegan con ventaja. Llévate tu Ibeco Daily al 0% de interés, 48 plazos sin entrada, TAE 0,70%, comisión apertura 1,5%. Financiación ofrecida y sujeta a aprobación de Transolver Finance. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Acércate a MC Madrid, concesionario oficial Ibeco, en Avenida de Italia 4, en el Centro de Transportes de Coslada, o entra en mcmadrid.ibeco.es. PS2000, expertos en pocería. Somos una empresa familiar de tres generaciones. Rehabilitación de tuberías sin zanjas, con las últimas tecnologías. Realizamos cualquier servicio en el sector de la pocería. Nuestra experiencia y seriedad nos avalan. El resultado, la tranquilidad de nuestros clientes. Primera visita gratuita y sin compromiso. Financiación sin intereses. PS2000, expertos en pocería. Teléfono 91 404 8013 91 404 8013 Este curso practica tu deporte favorito con Mistral 2010. Padel, golf, gimnasia, boss crossfit, ciclo indoor, pilates, zumba, entrenamiento funcional, piscina y muchas más actividades para niños y mayores con Mistral 2010. Plazo de matriculación abierto con ofertas increíbles. Gimnasio más actividad más piscina desde 27 euros. Ven y compruébalo. Mistral2010.com o llámanos al 91 138 1436 Marbris. Más metros, más embutidos, más carnes, más jamones y muchas cosas más. Marbris. Calle Zurbarán sin número. Centro comercial Los Arcos de Colmenar Viejo. Marbris. Sabor a calidad. Prepárate para descubrirlo. En Restaurante Gastrobar La Tertulia hemos renovado nuestra carta para que puedas disfrutar de un sinfín de platos y tapas para picar a mediodía y en las noches y a unos precios increíbles. 15 tipos de hamburguesas y sándwiches y un sinfín de montados, tostas, raciones y platos exquisitos a partir de 1,5 euros. Visita La Tertulia. Alta cocina a muy buen precio. Calle Juan González del Real 3 de Colmenar Viejo. Madrid Norte en La Onda. Sonia Crespo. 1,32 minutos. Alcalde, fíjese lo que me hacen hacer todos los días. Hablar de comida a estas horas y además en un sitio tan delicioso que vamos a probar hoy usted y yo. El mejor momento. Restaurante Gastrobar La Tertulia en Colmenar Viejo porque tenemos un menú diario por 11 euros con pan, bebida, postre y café que tienen, bueno, pues de primeros pisto manchego con huevo frito, sopa de pescado y gambas, parrilla de verduras o crepe de vegetal con salmón y de segundo un filet de ternera con salsa de pimienta o albóndigas en salsa o el pescado del día. Siempre acertamos en Restaurante Gastrobar La Tertulia. Le voy a llevar yo hoy para que... Como son 11 euritos el menú, pues oye... Encantado. Muchas gracias. Es verdad, además es de muy buena calidad pues voy a quedar estupendamente. Bueno, ya saben, Restaurante Gastrobar La Tertulia en la calle Juan González del Real número 3. Ahora sí, continuamos si le parece con esas preguntas. Teníamos una pendiente de la anterior entrevista que hacía Alberto Luengo por email y la pregunta decía quería saber si en los colegios de la ciudad hay mediciones sobre el nivel de gas radón y otras dependencias también del ayuntamiento. El suelo de Tres Cantos tiene una alta concentración de este gas radioactivo por lo que se ve en los mapas y puede causar problemas de salud muy importantes. Decíamos que íbamos a buscar... Que iba a buscar... Sí, la verdad es que me pilló nuestro vecino me pilló la del mes pasado porque desconocía el efecto o incluso que tuviésemos efectos del gas radón. Me he informado y la verdad es que, bueno, toda la parte oeste de España desde Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid aquellos suelos que son graníticos pues puede tener efectos del gas radón. Yo lo que quiero, de todo, es tranquilizar, ¿no? La población española y en este caso, Tricantina, ¿no? La Unión Europea está trabajando en ello. Sé que la información que me traslada es que habrá una normativa a partir del año 2018. También el Ministerio de Sanidad está trabajando en un plan estatal para tratar este tema que efectivamente los ayuntamientos y las comunidades nos acogeremos para ello. Yo, lo que la información que me aconsejan es que se aireen bien las casas, sobre todo las plantas bajas, y que estemos con tranquilidad y que no haya una alarma al respecto. Pero que no es algo de ahora, sino que esto es del suelo, ¿no? Efectivamente, son suelos graníticos que pues están toda la vida, ¿no? Toda la vida, ¿no? Y que puede producir este gas y que estemos tranquilos, que se están tomando las medidas y que hay un plan estatal que se haga también el Ministerio de Sanidad. En cuanto al informe que veíamos antes de entrar en la entrevista y me enseñaba, por colores, Tres Cantos estaría como en un nivel medio, ¿no? Sí, efectivamente. Más alta concentración en... Efectivamente, dentro de la información que he podido recabar, sobre todo es Galicia y la zona más al norte de Castilla y León, incluso parte de Extremadura, donde sería, pues, zona más... donde hay más concentración. Madrid estaríamos en una zona media donde menos afectaría el gas. Bueno, hablando de este tipo de preocupaciones para los vecinos, Andrea Fabiana nos dice, siendo como dice la existencia del vertedero, volvemos a ese tema, y su funcionamiento o responsabilidad de la mancomunidad de Madrid, nos dice ella, es la del noroeste en concreto, de la que Tres Cantos forma parte, no se deben saltar reuniones, Dice, gestionar el traslado de este vertedero en lugar de permitir su ampliación. Confiamos en que ahora que es consciente del problema y comenzó a tomar cartas en el asunto, defienda nuestros intereses. Hace referencia a ausencia de Tres Cantos en la mancomunidad. Bueno, me gustaría decirle que mi objetivo es defender siempre los intereses de los vecinos de Tres Cantos, independientemente de que estemos o no estemos en la mancomunidad, que Tres Cantos está dentro de la mancomunidad. El vertedero de Colmenal Viejo lleva más de 30 años. Prácticamente, podemos tener algunas afecciones. Efectivamente, hace unas semanas tuvimos provenientes del mismo vertedero una serie de malos olores que llegaban a Tres Cantos. Como consecuencia de las quejas y propuestas de los vecinos, he encargado dos estudios. Uno, a los servicios técnicos, en los cuales, efectivamente, nos indican que el olor procede del vertedero. Y luego, he encargado, otro segundo, a un estudio externo, donde tendremos, yo creo que en breve, ya el informe. Y también, he trasladado a la gestión de la mancomunidad la queja que proviene por parte de los vecinos de Tres Cantos de esos malos olores. Yo tengo que agradecer al alcalde de Alcobendas, que es el presidente de la mancomunidad, que me contestó de forma inmediata sobre las medidas que ya se están aplicando en el vertedero para que desaparezcan esos olores. ¿Qué medidas serían? Pues mira, son medidas paliativas. Ya no tengo el informe técnico, pero sí que la mancomunidad está ya tomando medidas técnicas para que se haga una buena gestión del tratamiento de los residuos en el vertedero y que desaparezcan los olores. De hecho, yo creo que en estos días hemos visto que han disminuido y espero que desaparezcan. ¿Qué haría yo? Si estos persisten, pues lo que tiene que hacer cualquier gobernante, poner la denuncia correspondiente y seguir el tratamiento y seguir el problema hasta que se desaparezca. ¿Puedo apuntar aquí una cosa? Cuando tenga la facilidad de facilitarnos ese informe de las medidas que se están tomando, me agradecería que nos lo hiciese llegar aquí a Onda Cero Madrid Norte y nosotros los trasladaremos a los... Sí, pues queríamos informar y creo que en breve informaremos también de esas medidas, como también haremos cuando tengamos el informe de los tantos servicios técnicos como el informe externo que he encargado no solamente de los colores, sino también he encargado un informe externo de la calidad del aire de Tres Cantos en el portal de transparencia y estará toda la información para que cualquier vecino la pueda consultar. Y en cuanto al otro aspecto, a la ausencia de Tres Cantos en las últimas reuniones de la mancomunidad, ¿es cierto que se ha ausentado Tres Cantos? ¿Y qué opinión le merece esa ausencia? No es cierto, es decir, poder en una reunión determinada pues no asistir, pero por ejemplo hubo una reunión creo que el martes y el representante de Tres Cantos estuvo presente, ¿no? Estamos en todas las reuniones, estamos siempre defendiendo los intereses de Tres Cantos, puede ser puntualmente, pero ya digo que no es lo normal. Tenemos muchos bloques, muchas temáticas. Por importancia me gustaría resaltar, aunque me ha dicho el alcalde que le gustaría hablar de empleo, que ha visto que es uno de los bloques que tengo previstos también, pero quisiera antes de hablar de empleo de hablar de sanidad, que es algo que también preocupa bastante a los vecinos y no sé si podemos escuchar a Patricia que nos hacía una petición sobre una posibilidad de UbiMovil. Hola, mi nombre es Patricia, vivo en Tres Cantos hace 27 años y quería hacer una pregunta porque llevamos muchísimos años, calculo alrededor del 2010 o antes en que los vecinos y otros grupos vecinales han intentado solicitar una UbiMovil. Creo que es necesario, urgente, en estos años han habido accidentes, hay gente que ha tenido situaciones médicas graves como infartos y hay vecinos incluso que han llegado a morir, incluso accidentes que no se han podido atender debidamente a esas personas. Gracias. ¿Qué opina? ¿Es posible que lleves a UbiMovil? Vamos a ver, contestando a nuestra vecina, si no podemos poner como algo general, algo puntual, efectivamente, si todo el mundo puede haber un problema puntual, pero no se puede extender como que es algo general en cuanto a la seguridad y la surgencia de Tres Cantos, si no le podría poner el ejemplo. Desgraciado, yo creo que con suerte que tuvimos el otro día que gracias al esfibrilador que tenemos en las instalaciones del Polideportivo de la Luz, gracias al trabajo y a la pericia de un trabajador de la MS, de la policía local y de un vecino que era médico, pues se pudo salvar la vida de nuestro vecino en el cual en 11 minutos estuvo los servicios de urgencia de sanidad y en 15 minutos estuvo la UbiMovil. Es decir, por lo tanto, no podemos extender casos puntuales como a lo genérico. ¿Qué estamos haciendo? En primer lugar, estamos a expensas que la Comunidad de Madrid nos defina cómo van a quedar las urgencias en la Comunidad de Madrid y en concreto cómo va a afectar a Tres Cantos. Saben que tenemos una base del 112 en Tres Cantos, tenemos desfibrilladores, por ejemplo, en todas las instalaciones municipales, estamos incluso instalándolas también en los colegios y en base a lo que la Comunidad de Madrid nos diga cómo han quedado las urgencias en Tres Cantos, tomaremos la medida. Pero yo creo que lo que sí quiero es trasladar tranquilidad a la población tricantina que estamos cubiertos, que en casos puntuales no se pueden definir como algo genérico en cuanto a la situación de seguridad en Tres Cantos. Y en cuanto, no a urgencias, sino ya a lo que son todo tipo de servicios médicos, nos dice María Luisa Espinosa, le voy a pedir perdón porque voy a tratar de resumir, es muy larga su pregunta, María Luisa Espinosa que dice además que es secretaria de la Universidad Popular Carmen de Michelena que allí en por 2005 ella inició una recogida de firmas y que por eso se consiguió a través de la Consejería de Sanidad unas cuantas especialidades médicas en Tres Cantos. Nos dice que hoy dado la población y ya gradual envejecimiento, Tres Cantos es una ciudad joven pero ya también va la población envejeciendo, cree que no son suficientes. Dice que ¿cuándo van a tener las especialidades médicas un incremento en Tres Cantos? Pregunta que si es necesario que se inicie otra recogida de firmas. Yo no sé si fue por la recogida de firmas o sencillamente fue por una decisión política en ese momento de la Consejería de Sanidad. Mire, valoremos lo que tenemos. Tres Cantos tiene ahora mismo un número de especialidades que no la tiene ningún municipio porque no es lo normal. No es lo normal que un municipio que no es cabeza de partido como puede ser Comerar Viejo tenga especialidades médicas en sus centros de atención primaria. Creo que somos una excepción y así me lo transmitía el propio consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid en el cual los especialidades de Tres Cantos podemos acudir a atención primaria y que somos atendidos en una serie de especialidades. Por lo tanto, pido a los vecinos que valoremos lo que tenemos que es una suerte comparada con otros municipios que no tienen ningún tipo de especialidades que ya nos hemos acostumbrado a tenerlas y que mi labor como alcalde y así ha sido en las distintas reuniones que he tenido con los directores y responsables de la Consejería de Sanidad es seguir pidiendo otras especialidades en nuestro municipio urología gastroenterología salud mental infantil una serie de especialidades que efectivamente son demandadas por la vecina de Tres Cantos pero que valoremos ante todo qué es lo que tenemos y que seguimos trabajando para que Tres Cantos aumente las especialidades que ya digo prácticamente ningún municipio las tiene. Vamos a ir terminando nos quedan cuatro minutos pero como decíamos también queríamos hacer un parón en el empleo en el fomento del empleo Corinne Haberbel nos dice qué podemos hacer para reactivar el centro comercial de la Rotonda es una pena dejar morir ese centro y por último cómo podemos evitar que grandes empresas como Unipapel se vayan de Tres Cantos bien por quiebra o porque es más barato en otros lados a fin de cuentas Tres Cantos vive de industrias como ella. Sí, Tres Cantos tenemos un tejido empresarial muy importante yo creo que de los mejores en función de la población que tenemos lo cual estamos cuidando estamos haciendo obras de mejora en todo el entorno para que la accesibilidad la movilidad el aparcamiento estén orgullosos las empresas que están ubicadas en Tres Cantos y que seguiremos trabajando no es cierto que Unipapel se vaya es decir Unipapel tiene un problema del servicio del producto que ofrece y está pasando por situaciones difíciles Tres Cantos tiene como he dicho anteriormente tiene un tejido importante muy destacado estamos apoyando al tejido empresarial al tejido industrial de Tres Cantos y por eso por ejemplo y por muchas cosas más pero por eso es por el cual Tres Cantos tiene ahora mismo una tasa del paro que ronda el 5% que la conocimos los datos el pasado martes y seguimos trabajando para apoyar a nuestro tejido empresarial a nuestro tejido industrial y que creo que es el valor importante que tenemos en Tres Cantos junto con el paquete tecnológico de empresas de alta tecnología de investigación y desarrollo Sobre empleo también es la pregunta de Cristina González que la podemos escuchar si le parece El propio ayuntamiento pues eso tenía que premiar a las empresas o fomentar más el empleo dar como premios a las empresas que de Tres Cantos que den trabajo a los empleados de Tres Cantos y fomentar el tema de la página de internet por ejemplo las ofertas no están puestas las ofertas de Tres Cantos te ponen el listado de empresas y ofertas que a lo mejor ya están caducadas pero te metes en una empresa de empleo y salen Tres Cantos muchas más La pregunta de Cristina bueno por un lado tenía esa propuesta de que si es posible que el ayuntamiento premia a las empresas que fomentan el empleo y que son responsables y también lo de la página web del empleo de Tres Cantos Sí, como sabe como ha dicho nuestra vecina pusimos hace poco tiempo en marcha a Junjob que es una app para conectar las ofertas de empleo que se generan en Tres Cantos con los vecinos que están demandando una oferta de empleo o que quieren mejorar también de verdad que dependemos de las propias empresas que nos faciliten esos perfiles yo ayer estuve visitando empresas mañana también voy a visitar otras empresas en el paquete tecnológico y a todas les estamos ofreciendo la posibilidad de hacernos llegar sus perfiles sus ofertas para que podamos informar a los vecinos de Tres Cantos entonces estamos trabajando en esa línea creo que es un portal muy importante aparte de la app el portal empleo.com en el cual no solamente damos información de ofertas de empleo sino también formaciones cursos talleres es decir es un portal yo creo que muy importante que es entre todo lo que hace que hoy Tres Cantos pues tenga esa tasa del paro que seguimos trabajando para que mes a mes ir disminuyéndola nos quedamos sin tiempo es la 1 y 46 minutos estamos hablando con Jesús Moreno en este espacio el alcalde responde a las preguntas que nos mandan los vecinos tricantinos nos queda hablar pues de vivienda nos queda hablar de jóvenes en el municipio de políticas sociales de refugiados también nos preguntan de acogida etcétera muchas cosas que seguiremos tratando la próxima ocasión que tengamos aquí al alcalde porque hemos dicho que es un compromiso que vamos a tener mensual lo que sí voy a terminar con una última pregunta porque sé que hay novedades acerca de este tema y para que lo podemos comentar la pregunta que nos hacía Raúl dice tengo entendido que se quieren poner en marcha huertos urbanos sostenibles ¿cuándo se van a hacer estos huertos para vecinos y asociaciones y dónde se van a hacer y cuál será el modo de acceso a ellos? sé que esto tenemos últimas noticias por eso quería terminar con esto muy brevemente en primer lugar agradecer a todos los vecinos de Tres Cantos realmente es importantísimo las ganas y la ilusión que tenemos por mejorar y por interesarnos por nuestra ciudad por eso también hemos puesto una aplicación nueva un app que cualquier vecino pueda hacer sus propuestas sus quejas sus sugerencias tener toda la información que también les animo a ello un objetivo que tenemos y dentro de nuestro programa electoral son los huertos urbanos el proyecto prácticamente está ya terminado falta que informen los servicios técnicos para sacarlo a la licitación van a ser 50 huertos de esos 50 huertos un tamaño aproximadamente de unos 25 metros cada huerto autogestión y lo más importante gratuitos en el cual también estamos trabajando en las bases para luego el sorteo y si el servicio que vamos a ofrecer le gusta a los vecinos de Tres Cantos no se preocupen porque si no podemos poner nuevos proyectos en marcha de nuevos huertos se sabe dónde estarían ubicados ya ha dicho que el método de acceso es por sorteo si se da por sorteo durante un tiempo podrán tener la disponibilidad de esos huertos y van a estar ubicados en el parque sur en el parque sur están esos huertos urbanos sostenibles 50 huertos sostenibles con tamaño de 25 metros cuadrados cada uno y sobre todo autogestión y gratuitos no van a tener que pagar nada ningún vecino que pena que huele tanto el tiempo tenemos muchísimas preguntas y queremos agradecer de nuevo a los trigantinos que nos han hecho llegar aún más preguntas de las que teníamos también pendientes de la anterior entrevista así que vamos a emplazarles a principios del próximo mes del próximo mes de mayo iremos avanzándoles el día exacto que estará de nuevo aquí Jesús Moreno para responder todas las preguntas de los trigantinos le agradecemos al alcalde que haya tenido de nuevo la disposición de estar ante los micrófonos resolviendo esas dudas todas las que nos han llegado las que se quedan fuera es por falta de tiempo pero que serán retomadas ninguna ha sido vetada que eso lo queremos recordar siempre y por eso le agradecemos al alcalde Jesús Moreno que haya aceptado este invitado agradeceros a vosotros esta oportunidad yo lo que es muy importante de estar más cerca todavía si es posible de todos los vecinos y por supuesto a todos los vecinos por sus preguntas y espero poder ir poco a poco dando respuesta a todas ellas Jesús Moreno gracias muchas gracias a vosotros Madrid Norte 100.1